Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, para el paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y herido, mi puerto nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Agua disminuye, porque Chile se seca, simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. ¿Cómo está? Un gusto saludarla nuevamente. Ya estuvimos reunidos en tu voz local conversando sobre turismo, sobre lo que ha sido este mes de enero, sobre lo que viene. Y ahora comenzamos la revisión informativa en nuestra edición central de Quinta Visión Noticias. Hoy tenemos a Tomás Ochoa, Director Regional de Servio, para conversar sobre temas habitacionales, tanto de reconstrucción en Valparaíso, como también una experiencia que hubo en la isla Juan Fernández. Pero antes de ir a esta conversación, vamos a tener la revisión de las informaciones que comenzamos a conocer en esta edición central de Quinta Visión Noticias, a través de los titulares para la edición de hoy. Este martes en toda la sede de la región se rindió con normalidad la prueba de ciencias de la PSU. Alcaldes y concejales se reúnen en Viña del Mar para tratar temas como elección de gobernador regional. 365 familias damnificadas de Rocuan, San Roque y Ramaditas ya tienen su bono de arriendo o acogida. Presentamos, Quinta Visión Noticias. De antemano agradecemos que estés junto a nosotros en esta edición informativa de Quinta Visión Noticias, informándose de lo que ha pasado durante la presente jornada en toda nuestra región. Comenzamos señalándole que la jornada de este martes en todas las sedes de rendición de la PSU en la región, se desarrolló con normalidad la prueba de ciencias. Sin registrarse ningún tipo de alteración en el transcurso del desarrollo de esta. Con total normalidad y calma, estudiantes asistieron a los establecimientos esta mañana de martes para rendir la PSU de ciencias. Carabineros continuó con el mismo contingente policial en los locales que se impartía la prueba, manteniendo los cierres perimetrales y controles de identidad. En esta ocasión se pudieron ver en menor cantidad padres acompañando a sus hijos a los recintos y no se registró ningún disturbio a las afueras de los locales de rendición. Desde la Intendencia Regional se informó a través de un comunicado que el día lunes solo se registró una suspensión temporal durante el desarrollo de la prueba de matemáticas en la sede de rendición correspondiente a la Universidad de Valparaíso, Campus Reñaca, para luego reanudarse la prueba sin complicaciones. Carabineros informó que seis personas fueron detenidas durante la jornada del lunes a nivel regional por desórdenes y una de ellas por atentado contra la autoridad. Desarrollándose hoy la rendición de la prueba de ciencias sin registrarse ningún tipo de alteración en el transcurso de esta, dando por finalizado el proceso con un balance positivo en la región de Valparaíso. Bien, ahí está entonces lo que ocurrió con normalidad en comparación a lo que fue la jornada de este lunes. Vamos a ver qué es lo que viene adelante. Bueno, es lo que se tiene que definir ahora a partir de las autoridades tanto del CRUSH como del DENDRE y recordar también que en este caso, en esta segunda oportunidad, estuvo involucrado lo que es el gobierno a través de varios ministerios. Alcaldes y concejales de todo el país se reúnen en Escuela de Verano en Viña del Mar para tratar temas de carácter social, por ejemplo, como la elección de gobernador regional, entre otros. Las elecciones programadas para octubre próximo considerarán la elección mediante voto popular de gobernador regional y fue abordado por autoridades de diversas comunas del país en el marco de la jornada de Escuela de Verano organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades en Viña del Mar. Si bien desde la directiva de dicha entidad declara no estar a favor de descentralizar el país con la creación de nuevos cargos regionales, pero considera la necesidad de que el futuro gobernador pueda administrar recursos, por lo que sugiere la necesidad de cambiar la actual legislación mediante una ley corta que envía el Ejecutivo. Queremos avanzar en este proceso y para eso pedimos que haya más atribuciones y más recursos hacia las regiones, porque de esa manera también colaboramos con los gobiernos locales, con las comunas que están en lugares apartados para que tengan un gobierno más cercano que les pueda brindar apoyo, sobre todo en apoyo de la gente más vulnerable de nuestro país. Entonces, queremos que haya un proceso de descentralización en serio, que no sea descentralización a medias. Es una mala ley que hoy día no obedece y no satisface los intereses de la comunidad y en eso yo creo que los parlamentarios también tienen que, más que echarle la culpa a los alcaldes o a la reflexión que estamos haciendo en la asociación, también creo yo que en el parlamento tienen que estar haciendo una reflexión respecto a este gran tema que finalmente es generarle una expectativa falsa a la comunidad y que finalmente si se elige un nuevo gobernador a la gente hay que decirle que la verdad no van a tener financiamiento, no van a tener las competencias y eso también hay que transparentarlo. La creación de una ley de renta regional es que tiene como objetivo que las empresas que tributen las ciudades que operan, así como las compañías portuarias, fue otro de los temas abordados por los concejales presentes en la actividad. Nosotros estamos tratando de que paguen del total de la faena que realizan los puertos, ya no solamente lo que ellos quieran, la ley debe ser más amplia y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en eso para que realmente las empresas tributen y nosotros con esos dineros poder hacer mejores acciones a nuestras comunidades. No puede ser que todavía haya empresas que pagan sus patentes en Santiago, pero tienen las faenas en regiones o en alguna comuna apartada, donde también a veces generan daño medioambiental, pero no pagan las patentes en esas comunas, queremos que eso se revierta, que las patentes se comiencen a pagar en las comunas que son afectadas. La participación de la comunidad en la consulta ciudadana realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades el pasado 15 de diciembre fue destacada por la directiva de la entidad. Movilizar a 2.500.000 ciudadanos y poder escucharlo, en definitiva la asociación salió en el debate que no tenía una solución clara hasta el 14 de noviembre, salió a entregar una salida a que la comunidad se expresara y creo que eso es lo más importante. Resultado de la consulta ciudadana y las demandas sociales tras el estallido social fueron analizados por más de 100 autoridades entre concejales y alcaldes de diversas comunas del país que participaran hasta el próximo viernes 31 de enero en el contexto de la Escuela de Verano de Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades en la Ciudad Jardín. Ahora, ¿qué esperan los alcaldes? Que en marzo el gobierno presente un proyecto de ley corta justamente para dar respuesta a las inquietudes que tienen en torno a lo que es la elección de gobernadores regionales. En otro ámbito informativo, a días de que el Ministerio de Vivienda entregue plan de reconstrucción, autoridades regionales dieron a conocer balance social tras la emergencia por el incendio del día 24 de diciembre de 2019 en los cerros Rocuán, San Roque y Ramaditas de Valparaíso. Un total de 419 bonos de enceres, 84 de arriendo, 281 de acogida y 287 cédulas de identidad es parte del apoyo entregado a la fecha por las autoridades a familias damnificadas con el incendio registrado el día 24 de diciembre de 2019 en los cerros Rocuán, San Roque y Ramaditas de Valparaíso. Datos registrados en la ficha básica de emergencia aplicada a 422 hogares de los cuales el 63% corresponden a propios, 5% arrendados, 12% están en terrenos cedidos y 20% corresponden a familias allegadas. Así se informó este martes a realizar diversas autoridades regionales un balance de los servicios de gobierno en el proceso de emergencia de la reconstrucción. Oportunidad que se informó que con respecto a las viviendas de emergencia que se pueden instalar solo en terrenos propios o cedidos, se está a la espera que el municipio entregue las peticiones correspondientes según establece la normativa vigente. Es la municipalidad la que nos hace la solicitud y es importante que lo sepan los vecinos, es importante que todos lo sepamos. Nosotros tenemos disponible y eso ya está resuelto hace mucho rato por parte del ONEMI, todo lo necesario para poder concurrir con estas viviendas de emergencia una vez que recibamos las solicitudes y esperamos que la municipalidad con el trabajo que hemos estado realizando en el último mes pueda juntar todos los antecedentes para poder levantar los requerimientos de fichas alfa que son las que permiten precisamente la instalación de estas viviendas de emergencia. Tenemos 66 personas que tienen título de dominio entregados en años anteriores que estamos corroborando, verificando, lo que es muy importante porque va a permitir este cruce de datos en conjunto con el municipio que estamos haciendo también con la ONEMI poder disponer de las viviendas de emergencia. Este catastro además indica que las personas afectadas llegan a 1.199, que de los hogares afectados un tercio está conformado por adultos mayores, en casi el 50% hay niños y adolescentes y que en un tercio de ellos hay pérdida de fuente laboral. Por otra parte, a la fecha se han identificado y denunciado tres casos de falsos damnificados. Bueno, el procedimiento indica cuando nosotros tenemos denunciantes que además están con el propósito también de hacerse parte y ser testigos, el procedimiento indica que nosotros le informamos a la Intendencia y a su vez la Intendencia le informa a los organismos pertinentes y denuncia para efecto que se investiga adecuadamente a los organismos de rigor, que en este caso el Consejo de Ofensa de Estado y la Fiscalía. Y hasta el momento solamente tenemos tres casos que ya lo hemos denunciado. Balance de la primera etapa tras la emergencia, que dejó 293 viviendas con daño total, 6 con moderado y 17 con daño débil, y que se entregó a días que este fin de mes el Ministerio de la Vivienda dé a conocer el plan de reconstrucción, que además de las viviendas deberá considerar un proceso de erradicación en los sectores, de instalación de servicios básicos y mejores vías de acceso, entre otras medidas. Bien, ahí está entonces esta nota donde se muestra lo que ha sido el catastro, ya con números reales, aunque aún quedan algunas familias, no es cierto que deben presentar antecedentes, pero en su gran mayoría esto ya está completo. ¿Y por qué es tan importante? Porque como bien lo decía la nota, el propio Ministro Cristian Monkenberg, Ministro de Vivienda, se comprometió hace 10 días en Valparaíso, cuando se reunió con representantes de los vecinos, cuando se reunió con autoridades regionales, que a fin de mes se presentaría el plan de reconstrucción. Y sobre este tema y otro más queremos conversar con quien está ya en nuestro estudio, el director regional del Servio, Tomás Ochoa. ¿Cómo está Tomás? Un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches Bernardo, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en las pantallas de Quinta Visión. Yo sé que no puede adelantar nada porque el Ministro va a venir, no es cierto, esta semana a presentar el plan, pero ya por lo menos se han reunido con los vecinos, hay bastante input que permiten, no es cierto, tener algo consolidado. Bueno, efectivamente a nosotros el Ministro Cristian Monkenberg y el Ministro del Interior, don Gonzalo Brumen, nos pidió que el proceso de elaboración del plan de reconstrucción se serea lo más rápido posible. Y lo hicimos de una manera muy participativa. Hemos tenido muchas reuniones, tanto fundamentalmente con los vecinos y con dirigentes de los barrios afectados por el encenestro. Tuvimos talleres en las oficinas de Servio y entre ayer y hoy día hemos estado haciendo talleres informativos en el lugar del incendio con las familias afectadas. Cosas de informarles fundamentalmente las tres grandes líneas de acción que se van a dar a conocer en el plan de reconstrucción. Primero en materia de vivienda, cuáles son los programas de vivienda que el Ministerio va a poner a disposición de las familias. ¿Ellos van a elegir? Sí, siempre nosotros la política de vivienda es que la familia elija. Eso es importante. Y la familia elija evidentemente dentro del marco de los programas de vivienda y dentro de condiciones de seguridad necesarias para que las personas puedan volver a habitar el lugar donde están viviendo. Nosotros, como premisa, lo ideal es que la gente pueda quedarse viviendo donde estaba. Se radique en la parte. Que se radique. Pero también hay familias, y nosotros conocemos algunos casos, que prefieren otra modalidad, que es, por ejemplo, obtener un subsidio para adquirir una vivienda usada o nueva en otro lugar. Hay familias, yo conocí un caso en unos talleres que ella me contaba que era de Lautaro, de la nueva región, que quería volver a su tierra natal. Entonces, lo importante acá es respetar la libertad de las personas y nosotros como Ministerio vamos a estar a disposición de poner a disposición una batería de programas de vivienda para que ellos puedan tener una solución habitacional acorde a sus propias necesidades. ¿Y cuáles son las otras dos líneas? Y las otras dos líneas tienen que ver fundamentalmente con la escala de barrios. Nosotros no solamente hacemos vivienda, tenemos que trabajar los proyectos de barrio, mejorar la vialidad, mejorar la iluminación, recuperar espacios públicos, áreas verdes que se puedan haber perdido, construir una sede social, espacios seguros. Y con eso, además, al mejorar un poco la urbanización del barrio, uno también mitiga los riesgos de un potencial incendio, mejora la conectividad, etc. Y una tercera línea, que también es muy importante, es que hay dos sectores importantes de la zona afectada por el incendio, que son campamentos, que están en el catastro de campamentos del año 2011, que son el sector fundamentalmente de las torres y solteresas. Perdón, Tomás, que no es un tema menor y es que es un tema que casi no se ha conocido mucho. Efectivamente, son cerca de 100 de las familias afectadas que están en zona de campamento. Por tanto, para ellos, la solución es un poco distinta, porque hay que avanzar en la regularización de los terrenos, la urbanización y después la vivienda. El terreno donde se ubican estas familias es propiedad de la Municipalidad del Paraíso, por tanto, vamos a necesitar que la Municipalidad acelere los procesos para que las familias también puedan obtener la urbanización y finalmente poder avanzar a una solución habitacional. Para que no lo rete el Ministro, no vamos a adelantar nada más, pero ya sabemos y nos confirmó Tomás Ochoa que este fin de mes, viernes, jueves o viernes, se está entregando oficialmente lo que es el plan de reconstrucción. ¿Viajemos? Viajemos. Vamos a Juan Fernández. Vamos, Juan Fernández. Estuvo en Juan Fernández, porque también nos llegan noticias y muchas familias y a veces las autoridades de Juan Fernández señalan que vino el terremoto de 2010, ¿no es cierto?, que vino el maremoto, han existido otro tipo de cosas y no habían soluciones. Y ustedes como Serviu ya, por lo menos, han avanzado en el tema de la solución habitacional. ¿De qué se trata, cuenta? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Habitabilidad Rural, que es un programa de vivienda para construir zonas rurales que es bastante aplicable a zonas de difícil acceso, como por ejemplo Rapanui y en este caso la isla de Juan Fernández. Hemos ido ya por cuarta vez, tenemos familias ya beneficiadas con subsidios y la gran diferencia que se ha logrado con el programa de habitabilidad rural en la isla de Juan Fernández es que se pudo trabajar con las familias en un diseño arquitectónico que responda a las necesidades específicas de la isla. La isla tiene varias condiciones que son complejas. Primero, la conectividad es compleja, tanto marítima como aérea tienen sus dificultades. Y lo segundo, tiene condiciones climáticas y bioclimáticas que hacen que sea necesario que nosotros como Ministerio de Vivienda adaptemos nuestra política de vivienda a la realidad de la isla. Son seis viviendas nuevas que vamos a empezar a construir este año, son 13 mejoramientos de vivienda que vamos a hacer también este año y ya viene otro grupo que postuló a final del año 2019 con el cual vamos a empezar a trabajar y se van a empezar también a desarrollar los proyectos habitacionales. Nosotros lo que buscamos con esto, y lo hemos trabajado con el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, es que la política de vivienda queda instalada en la isla. Es una comunidad pequeña, son cerca de mil habitantes, un poco más, pero efectivamente después de la reconstrucción que se hizo del terremoto del año 2010 con dos conjuntos habitacionales, el escocés y el pibicafol rojo, la verdad que se avanzó poco en materia de vivienda y queremos retomar. Ir avanzando, porque como una comunidad pequeña no necesitamos grandes soluciones habitacionales, pero sí se requieren, pero se requieren que sean soluciones a la medida de la isla. Un antes y un después es lo que se refiere, por lo que usted nos cuenta Tomás, en torno a lo que es el diseño de las viviendas. Eso es muy importante. Efectivamente es un diseño participativo, se trabajó con cada una de las familias beneficiadas, no solamente la vivienda nueva, sino que también los mejoramientos. Este programa permite, por ejemplo, construir espacios para la actividad que ellos realizan. Por ejemplo, si uno es un pescador, uno puede construir una bodega para que la persona guarde sus cosas, o una persona que tenía una pequeña panadería, se construye este recinto complementario para que ella pueda seguir haciendo su actividad comercial. Entonces el programa reconoce en cada familia su particularidad y va desarrollando el diseño de arquitectura en base a eso. Y también, algo muy importante, la condición de viento. La isla tiene un componente de viento muy importante y eso nos obliga también a desarrollar una arquitectura y una estructura que sea acorde a ese clima. ¿Se han entregado las escrituras también, tengo entendido? Efectivamente, entregamos las escrituras del conjunto del escocés, que son familias damnificadas del terremoto del 2010, con eso se cierra este ciclo. Fue una ceremonia muy bonita, muy emocionante, porque de alguna forma las familias recordaron lo vivido durante el tsunami en Juan Fernández. Pero con eso nosotros también ayudamos a cerrar las heridas. Y la verdad que nos fuimos muy contentos, vamos a seguir yendo a la isla los equipos de Servio, porque de verdad que queremos ser un aporte al desarrollo de una comunidad que hace un aporte al país, pero que está bastante aislada. Tomado Ochoa, director regional de Servio, muchas gracias por estar con nosotros hoy, conversando sobre este tema tan importante que tiene que ver con la reconstrucción, ¿no es cierto?, de los sectores afectados durante el incendio del 24 de diciembre de 2019 en Valparaíso, y también con lo que se está haciendo en Juan Fernández, que es parte de nuestra región, y que hemos conversado muchas veces con habitantes de allí, y se sienten dejados de la mano porque dicen que están muy lejos, como también ocurre muchas veces con los isleños en Isla de Paz, o Rapano. Rapano, muchas gracias a ti, Bernardo, por la invitación, y encantado de estar acá, y la invitación a que la gente que nos ve, que se informe a través de nuestra página web, www.mismo.cl, o cualquier oficina del Ministerio de la Vivienda, sobre los distintos programas, no solamente de viviendas, sino que de barrios, de vialidad, de planos participativos, de veredas, que vamos a estar lanzando y concursando durante el año 2020. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a usted muchas gracias también por ser parte de esta entrevista, porque la verdad es que es importante siempre conocer este tipo de situaciones que benefician a la comunidad. En otro ámbito informativo, tras lograr un histórico segundo lugar en la última edición del Dakar, el piloto nacional Pablo Quintanilla llegó hasta Viña del Mar para compartir su experiencia con viñamarinos y turistas. Tras conseguir el segundo lugar en la categoría de motos en el último rally Dakar realizado en Arabia Saudita, a principios de este año, el motorista nacional Pablo Quintanilla compartió con viñamarinos y turistas en el borde costero de la Ciudad Jardín. El deportista de 31 años de edad, nacido en Valparaíso, estuvo a 16 minutos y 26 segundos de quedarse en el primer lugar del podio, el cual fue obtenido por el piloto estadounidense Ricky Brabeck del evento motoquero más difícil para los participantes producto de las complejas etapas que deben superar en pleno desierto. Súper contento, es un resultado que me llena de felicidad y gratitud después del año pasado, tuve una lesión bien importante en el pie, un año súper complicado, ocho meses de rehabilitación y luego del año tan difícil de haber terminado segundo y algo que me llena de felicidad. En su visita a Viña del Mar, Pablo Quintanilla comentó su experiencia de participación en el Dakar, mérito deportivo que fue destacado por la alcaldesa Virginia Rellinato. El Dakar es la competencia más difícil del mundo, es una carrera que dura dos semanas, donde andamos 8.000 kilómetros de distancia, entre 9 y 12 horas diarias en moto, es extraordinario, es súper agotador, pero obviamente que para eso tenemos una preparación especial, yo tengo mi grupo de trabajo profesional en la parte técnica, en la parte médica, en la parte psicológica. Llegó en el segundo lugar, creo que es un lugar importante y por supuesto para nosotros nos enorgullece tener un deportista viñamarino de la categoría de él y lo seguiremos apoyando en la medida que podamos. El motorista nacional retomará sus entrenamientos en el mes de marzo en el país de Marruecos para volver a competir las próximas cuatro fechas de campeonatos mundiales en motocicletas. Y seguimos en el ámbito deportivo, más de 80 competidores participaron de la travesía en kayak, nado libre y stand-up paddé con CON 2020. En lo que se ha transformado en toda una tradición deportiva de verano en la capital gastronómica de nuestro país, más de 80 competidores formaron parte de la última versión de la travesía en kayak, nado libre y stand-up paddé o SUB con CON 2020. Competencia que año a año va ganando más adeptos y que por sus características naturales está situando a CONCON en uno de los centros destacados para estas disciplinas náuticas. El recorrido es muy rico, el agua está a una temperatura ideal, la organización impecable, todo muy bien. Me parece muy bueno y de hecho me gusta mucho porque yo aprendí a hacer SUB por los talleres de la municipalidad. Buenísimo porque el deporte náutico no es tan masivo como otro deporte, entonces esta instancia permite que los niños vean que sí se puede, aparte que tenemos playas lindas en CONCON, está todo para que se haga. Evento que se ha convertido en un prepulsor del turismo en CONCON, conjugando la actividad deportiva, familiar y recreativa. Esta es una actividad que se ha convertido justamente en una de las tradiciones del verano, donde tenemos la oportunidad de realizar un evento en el borde costero como muchas de estas actividades que hacemos en el verano, pero sin duda esta tiene una gran importancia porque permite juntar tres disciplinas en una sola, en una mañana y que conecta a ambas caletas de pescadores en una actividad deportiva, familiar, recreativa y que en realidad lo que nosotros buscamos es que CONCON tenga un verano entretenido y esto además con un deporte acuático que hemos querido reforzar todos los años para que en definiría la gente se sienta aparte y se acerque al borde costero. La competencia consideró un recorrido de alrededor de tres kilómetros de distancia, desde la playa de Caleta y Guerillas hasta la Caleta San Pedro, en que los competidores debieron mostrar todas sus destrezas. La siguiente es una invitación para que usted pueda ser parte y visite una exposición muy especial porque Encuentros con el Arte, Imágenes Convergentes, se llama la exposición del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar, que se exhibe de manera gratuita al público, con obras que no se han mostrado por más de 20 años a las personas. Durante 20 años, estas 12 obras de connotados artistas nacionales e internacionales no eran exhibidas al público. Es por esto que el Museo de Bellas Artes de Viña del Mar, como una manera de acercar la cultura a la comunidad, exhibe nuevamente estos cuadros. En el marco de la exposición, Encuentros con el Arte, Imágenes Convergentes, que es realizada junto al Departamento de Cultura de la Municipalidad. Son 12 autores en general bastante connotados. O sea, estamos hablando de Gracia Barrios, de Concepción Balmes, de José Balmes. ¿Qué más tenemos por acá? Zamudio, Langlois. Es decir, tenemos una colección que yo diría que es pequeña, pero bastante interesante para que el público la venga a ver. Producto de la reconstrucción del Palacio Vergara, lugar donde se ubica el Museo de Bellas Artes, tras el terremoto de febrero del año 2010. Estas obras quedaron guardadas en la bodega de este recinto cultural y que fueron exhibidas en una primera oportunidad en el año 1998 por las calles de la ciudad, gracias a un proyecto ejecutado por el municipio de Viña Marino. La Bienal en 360 grados, que eran unas columnas que se pusieron en toda la ciudad y ahí también justamente para invitar para que el público se ponga en contacto con el arte, porque a veces es difícil que el público vaya a un museo. Si usted desea apreciar estas obras, la muestra estará abierta a la comunidad en el tercer piso de Montmarina Oriente hasta el próximo sábado 15 de febrero con entrada gratuita para todo el público. Le comento que lo que hablaba Marcia Mena en la entrevistada en esa nota correspondía a reproducciones, no a las obras originales que son las que se están exhibiendo hoy en Viña del Mar. Y además muchas de estas obras por primera vez se exhiben al público, así que es una oportunidad que no se puede perder para visitar en familia. Con esto estamos concluyendo entonces nuestra edición central del día de hoy correspondiente a Quinta Visión Noticias. Ah, pero antes de terminar esta edición le recuerdo que a través de nuestra página web www.quintavision.cl podrá encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online donde puede ver nuestros programas en vivo. Así también en redes sociales si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole me gusta a nuestra fanpage Quinta Visión Televisión donde puede comentar nuestras informaciones y ser parte de ellas. Comparte las noticias de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Visión Televisión. Le reiteramos las gracias por informarse con nosotros. Ya viene el pronóstico del tiempo y por supuesto toda una programación preparada especialmente para usted a través de Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia. Con el auspicio de PTR ¡Vívelo hoy! Hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande, te quiero nuestro Te quiero amigo, te quiero en serio Te quiero amplio, te quiero cierto Te quiero cerca, te quiero nuevo Ay, sí, así, te quiero así Querido puerto Tu playa ancha, tu bicolor y tus grandes cerros Te quiero así, te quiero así Desde Cerro Varón al mundo entero Valparaíso es luz, un faro eterno Te quiero grande, te quiero grande Te quiero grande, te quiero pleno Fuerte y erguido mi puerto nuevo Ay, sí, así, te quiero así Querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así, te quiero así Te quiero así Te quiero así Llegando Viva Cuéntame Viva Tan Viva 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 Gracias.